Carlos Paz y su lanzamiento de temporada aquí en Buenos Aires. Aquí puede reunir a los distintos elencos que estarán en el verano en Córdoba. Hasta el momento son 14 obras confirmadas. Tenemos más de 20 empresas que van a estar presentes en Carlos Paz, más de 150 artistas de primer nivel nacional. Y por otro lado, seguimos fortaleciendo nuestro producto turístico. Nazarena Vélez traerá dos obras. La segunda parte de Los Grimaldi y La Familia de Mujeres. Chicos, se me abrió una cosa como productora que es increíble. ¿Es la puerta más fuerte de este año? Sí, claro. Chicos, ¿vieron que está Luisa Culioc? Digo, hay unas dalmas. Que el negro Álvarez haga comedia, que Miguel Ángel Rodríguez por primera vez vaya a Carlos Paz, me parece súper interesante. Así que poder ahora ir, después de tantos años de compartir historias a través de la televisión, estar ahí con el teatro que adoro y con una propuesta de Muscar y de José María que va a ser, bueno, quien inventó la historia, es el director, ofrece siempre algo que son desafíos para todos y en la propuesta y en la manera en que se cuenta, lleno de humor, de acideces, de locura. Estoy muy contenta, ya había hecho temporada en Mar del Plata y en Buenos Aires de verano y me faltaba a Carlos Paz y todo el mundo habla tan bien que, nada, obviamente que estoy solamente con muchas ganas de ir. Voy a hacer comedia por segunda vez en mi vida. La primera vez aquí en Buenos Aires con Gerardo Zopovic y la segunda con Nazarena y primera vez en Carlos Paz. Vuelve extravaganza con Flavio Mendoza y todo su equipo. Mucha ansiedad, el primero de diciembre ya estamos viajando para allá, instalándonos y el 15 estamos estrenando en el Teatro Luxor. En lo mío, en lo personal, la verdad es que estoy muy contenta porque se me han agregado cuadros, mucha más parte de actuación y mucha más participación. También llegará una obra desde Las Vegas dirigida por un cordobés. Acá se cuenta una historia que es lo diferente tal vez a otros tipos de espectáculos de circos donde un chico es absorbido por la televisión y a través de ese viaje viaja por todos, por distintos lugares que hacen, bueno, que forma parte de esos trucos y de toda esa maravillosa idea donde hay hologramas, donde hay, bueno, un montón de cosas que ya verán.